Diciendo que aquí en Despierta América le habíamos hecho una emboscada a Alejandra. Hace unos días vimos cómo el programa Despierta América logró concretar una llamada entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. En la conversación la intérprete de Reina de Corazones se mostró muy amable y muchos de nosotros nos emocionamos por un posible reencuentro entre madre e hija. Sin embargo, tras bambalinas, tremenda contienda que se estaban metiendo a la bolsa. Tanto a Alejandra Guzmán como a su equipo no les agradó para nada. Que ocurriera esta situación. A través de un comunicado dijeron que el programa Despierta América no les dijo toda la verdad. El show no se quiso quedar de brazos cruzados. Así que le respondieron a la arremetida de Alejandra Guzmán. Por si fuera poco, entre tantos dimes y diretes, el equipo de Frida Sofía también se metió. Y al final Alejandra Guzmán tuvo que disculparse. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Los representantes de Alejandra Guzmán, a través de ese comunicado, aseguraron que el equipo de Despierta América le insistieron a la cantante en hacer esta llamada. A pesar de que ya se les había negado, la producción fue acusada de llamar a la rockera. A través del teléfono de Frida Sofía, esto para obligarla a responder el llamado. Además de esto, escribieron que a la rockera la despertaron y la tomaron por sorpresa con la historia de Frida. Ellos se arremetieron con todo en contra del programa Despierta América. Y de paso también se fueron contra Frida Sofía, asegurando que ella solamente estaba en la emisión, promoviendo su carrera de cantante. Los conductores del show, Alan Thatcher y Carla Martínez, le respondieron a la oficina de Alejandra Guzmán. Al inicio de la emisión, Alan Thatcher nos puso en contexto, platicándonos acerca del comunicado de la oficina de Alejandra Guzmán, asegurando que lo que dijeron era falso. Alejandra no se le llamó desde el teléfono de Frida. Se le avisó que Frida estaba en el show y que se le iba a pasar al aire. Después de escuchar a su compañero, Carla Martínez, continuó diciendo que ellos nunca le dijeron algo que no debían decirle a Alejandra Guzmán. Y que la mejor prueba que ellos tenían fue la respuesta de Alejandra. Durante toda la llamada, ella se comportó con mucha amabilidad y de hecho resalta un punto bastante importante. Si en algún momento hubiera cambiado de parecer en cuanto a su participación, pudiera haber colgado o permanecer en silencio. Carlita, te mereces un gigantesco aplauso. ¿Es cierto esto? Si en verdad Alejandra Guzmán se sacó de onda y no quería hablar en vivo en el programa. Simplemente hubiera colgado la llamada y les hubiera dicho después, ay, ¿saben qué? Por error la apreté colgar y ya. Pero no, Alejandra Guzmán continuó a hable, hable y hable. Tanto con Alan Thatcher, como con Frida, como con Carla. Para terminar, Alan Thatcher aseguró que tanto Frida Sofía como Alejandra Guzmán siempre serán bienvenidas en Despierta América. Después de lo aclarado por el show, el equipo de Frida Sofía no se quiso quedar de brazos cruzados. Mediante un comunicado, los representantes de la también cantante tacharon de irresponsables al equipo de Alejandra Guzmán. En este nuevo comunicado se aseguró que el posicionamiento de Alejandra Guzmán fue poco ético y nada respetuoso. Un punto bastante importante es que se mencionó que nunca utilizaron el teléfono de Frida Sofía. Después de tantos dimes y diretes, otra vez el equipo de Alejandra Guzmán hizo nuevamente un comunicado. En este documento, el equipo de La Roquera reconoce que su anterior comunicado fue redactado, de una manera muy fuerte y errónea, y se disculparon. Sin embargo, sí dijeron que Despierta América únicamente utilizó esa llamada para tener más rating, asegurando que a ellos no les interesó poner en un hilito la frágil reconciliación entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán. Este comunicado finaliza diciendo que Alejandra y Frida ya estaban teniendo comunicación, que no hacía falta esta llamada. Además, puntualizaron a Alejandra Guzmán. No hará más declaraciones acerca de su reconciliación con Frida Sofía. ¿Será que esta llamada acaba de poner un nuevo tope en la reconciliación de madre e hija? ¿Acaso se viene otro aprieto más? Si de por sí las cosas están ya bastante difíciles, no le agreguen más sal al caldo. Por el momento yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque con cualquier actualización te haremos un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.